Y ahora vamos a volvicar en el engenamiento del relay flash central de interna. Tenemos una bobina para generar el campo magnético de atracción propio del contacto móvil que vemos aquí. Y tenemos un condensador o capacitor que nos hace la utilidad de carga y descarga a través de la bobina para hacer que en su carga trabaje mientras está la bobina trabajando y en su descarga entonces vuelva otra vez para hacer la autosilación que una vez hablamos de la corriente continua. Para lo cual yo voy a usar mi fuente, voy a usar mi fuente a 12 voltios y voy a introducir por él en este punto el positivo. Voy a venir aquí y voy a poner esta parte en este punto a mi salida y esta parte a este. Vemos ahí la forma en que ese contacto móvil cambia de estado producto a la carga y descarga del capacitor. Así trabaja un relay flash o botella de flash como le dicen los electricistas automotrices convencionales. Hasta aquí este tutorial, muchísimas gracias y traten de seguir aprendiendo conmigo.